Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pauta Libre. Hoy domingo, Emmanuel Macron fue reelecto como presidente de Francia y se convirtió además en el tercer presidente electo en la historia de ese país. Hubo una abstención del 28% y los porcentajes fueron 58.6 para Macron y 41.4 para Marine Le Pen. Muchos dicen que este triunfo se debe principalmente al gran miedo que tenían muchos de que llegara la ultraderecha a Francia. ¿Será tan así? Lo vamos a conversar esta noche. Y para eso, para hablar de esto y de otros temas, nos acompaña nuestra premio nacional... Dale. Mónica González. Le carga que le diga, pero ¿por qué no decirle? Pero no, pues yo soy panelista, periodista, Mónica... Buenas noches. Muy buenas noches, señor Stock. Buenas noches, señorita Cartagena. Y también nos acompaña nuestro compañero... Y buenas noches a todos los que están viéndonos en sus casas, que tienen la amabilidad de abrirnos su intimidad. Y hoy tenemos un programa que vamos a hablar absolutamente de todo, pero vamos a partir por la noticia del Día Internacional, que fueron las elecciones de Francia. Bueno, porque no afecta. No afecta, porque el miedo fue hasta por ahí nomás. Porque la señora Le Pen, que es la ultraderecha, logró pasar la barrera del 40%. ¿Ya hay elecciones parlamentarias ahora en junio? Era una barrera ideológica, era una barrera psicológica, era el circuito de sanidad. Dense cuenta que obtiene 41,4% contra todo el otro espectro político. O sea, sacó 10 millones de votos más que la vez pasada, que fue su segunda postulación a la presidencia en 2017. O sea, es la extrema derecha hoy día en Francia, es una tremenda fuerza. La tercera vuelta se va a dar en la legislativa de junio, en donde es muy probable que la izquierda, que la candidata socialista, salió décima, de 12 postulantes, con 1,8%. Y la derecha republicana, que también está en el suelo, le suena a algo conocido, algo conocido, ¿no? Como lo que está pasando aquí. Sacó 4,8%. O sea, de verdad, hay un rebaraje de la política francesa. ¿Te parece parecido, Mónica, lo que pasó con las elecciones de Boric? Bueno, sí, porque imagínate, la izquierda, estamos hablando de un partido socialista francés, que ha tenido dos grandes presidentes por periodos, que ha sido gravitante en la política francesa. Pero no hay que olvidar también que el tercer candidato estuvo ahí, de disputarle el ballotage a Marilene Pérez. Muy de izquierda, ¿no? Que es Jean-Luc Mélenchon, y que... Claro, la mayoría de los jóvenes votan mucho por él. Hay gran descontento en Francia con la política. Hay gran descontento con los políticos. Hay gran desilusión, porque la corrupción ha carcomido la fe pública. Hay inflación. Claro. Hay problemas. Y además está la guerra. Y no nos olvidemos que, hablando de corrupción, la señora Marilene Pérez, es la aliada más estrecha de Putin en Francia. Y es la aliada de, para mí, el hombre más detestable en Europa, que es Víctor Orbán. Un tipo que ha hecho persecución de las minorías, de los inmigrantes, que ha declarado que la homosexualidad y la pedofilia son casi lo mismo. Y ha hecho leyes para perseguir. Bueno, ella obtuvo préstamos primero de un banco ruso, pero ahora quien le financió la campaña fue un banco húngaro. ¿Tú crees, Mónica, que la hija de, bueno, Marilene Pérez, hija de Jean Marilene Pérez, es distinta al padre en la sagacidad que tiene de enfrentar la política? Porque su padre sacó 18% contra Chirac, y ya sacó más de 40 en esta tercera vuelta. Pero además, y esto lo rescatan los analistas, con un mensaje muy suavizado. Sobre todo... En la segunda vuelta. Dándole seguridad a la comunidad europea, así como diciendo, yo no me voy a retirar de acá, no se asusten, yo vengo... Perdón, no me voy a retirar, pero que cada país defina su futuro, o sea, es el Brexit. Exacto. O sea, porque si bien es cierto, no es menos cierto, ¿no? Exacto, por eso. Esa típica frase. Por eso es una ultraderecha quizás más... No, yo no le encuentro nada. ...con una sagacidad política. No, yo creo que eso avisó contra los inmigrantes, eso avisó un poco, pero porque se enfocó en la inflación. En la economía. Porque se enfocó en decirle, yo sé del sufrimiento de ustedes, franceses. Yo sé que ustedes lo están pasando mal. Y fue a pueblos muy chiquititos en la última parte de la campaña, y fue a poblaciones muy marginales y muy pobres. O sea, se dedicó y se enfocó a... No, fíjate, no te equivoqué. Ahí hay un tema que es muy interesante. La precarización. A ver, Francia se ha perdido la industrialización que la hizo floreciente de una manera brutalmente acelerada. Entonces, la antigua clase obrera trabajadora, la antigua clase trabajadora que era muy fuerte, con sindicatos CDT y CGT fuertísimos, que negociaban colectivamente, y que tenían un poder enorme, enorme, como son las civilizaciones en que los sindicatos tienen poder, porque tienen características, que los empresarios tienen sus gremios, hay una nivelación contra poderes, ¿no? Bueno, esta precarización destruyó a esa clase trabajadora. Entonces, voy a poner un ejemplo. Lil Saint-Denis, que yo conozco muy bien, es un barrio, un suburbio que era clase trabajadora pura. 80% votaba comunista. Hoy día 70% vota Marine Le Pen. Ah, mira. Entonces, esa es la transformación que pasó en Miami con Trump, ¿se acuerdan? También para las elecciones, que en las elecciones de Estados Unidos, cuando salió electo Donald Trump, precisamente lo que provocó mayor curiosidad entre los analistas, es que las partes más trabajadoras, más que votaban por la izquierda, votaron por la derecha en aquella oportunidad. Y está pasando en varias partes del mundo. Sí, me llaman dos cosas de la atención. Primero, Macron, como tú lo decías, Mónica, de inmediato dando un discurso para la gente que está enojada, ¿no? Al ganar. Dirigiéndose a esa gente enojada, entendiendo el voto de la ultraderecha, que saca más del 40%, y además, previendo que las elecciones parlamentarias de la ultraderecha tenga el peso que no tiene hoy. O sea, le puede hacer la vida imposible, ¿no? Exacto. Y lo segundo, esas muestras de cariño de los otros presidentes y primeros ministros de Europa, porque si ganaba la ultraderecha, más Putin de fondo, como Telón, la comunidad europea. Y después lo que pasó con Inglaterra, ya cada vez mucho más desprestigiado, en su nivel y en su autocrítica, incluso, ¿no? Pero yo diría que lo que nos tiene que preocupar a nosotros es, como demócratas, ¿no? Es que la ultraderecha está subiendo, aprovechándose de esta crisis económica global, en que el poder la tienen las multinacionales, el poder real lo tienen las multinacionales en Europa, en Chile, en América Latina, donde sea. Entonces, ese poder que decide, que ha ganado en estos últimos dos años, más que nunca, ha duplicado sus ganancias. Polonia, Hungría. No, este poder global, estos hombres más ricos, han ganado más dinero que nunca en los últimos dos años, han duplicado sus ganancias. Según todos los estudios, la revista Forbes, el Banco Mundial, la Cepal, Se ha concentrado la riqueza mucho. Ospam, han ganado en medio de esta debacle, han duplicado sus ganancias, que es un horror, ¿no? Porque evidente que han ganado a costa de el empobrecimiento de grandes cantidades de personas, son millones de personas. Son más de 200 millones que van a engrosar la pobreza dura el próximo año. Y haciendo un símil con lo que está pasando en Chile, también yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto irá a durar este periodo de luna de miel de Macron con los votantes? Porque acá en Chile ya sabemos que la luna de miel dura muy poquito. No, allá no hay. Allá no hay porque las legislativas son ahora. Sí, pues en junio. Y van a ser aceradas. Aceradas porque lo que estoy diciendo es que tenemos Polonia y Hungría acaba de su cuarto mandato urbano. Polonia está en su cenit. Vox en España ha sacado una cantidad de votos enorme. En Suecia, el ultranacionalismo ha incendiado refugios de inmigrantes. Ha subido enormemente. Porque efectivamente, la cantidad de inmigrantes sigue entrando a Europa y eso es utilizado por la ultraderecha, ¿no? Es un desafío del progresismo. Lo conversamos, no me acuerdo con quien a raíz de que Gabriel Boric, nuestro presidente, tiene que enfrentar estas polémicas que le encanta captarlas a la ultraderecha y hacerlas parte de ellas, como la inmigración, como la violencia, como la delincuencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde el mundo progresista para poder también salirle al paso a la ultraderecha con esa idea y con esa bandera, ¿no? Es complejo. Yo creo que el tema de la inmigración no hemos hablado de eso como corresponde y es que llegó para quedarse. Son más de 6 millones de venezolanos que han salido de su país y no hay nada que diga que las políticas del presidente Maduro en Venezuela van a cambiar. Eso va a seguir creciendo y eso viene acompañado de una cantidad de problemas. Trata de personas. O sea, todo viene con un aprovechamiento de la miseria de las personas que deben huir de sus países como de El Salvador, que empezaron a huir, de Nicaragua y la miseria que nos va a empezar y la falta de agua que va a empezar a asediar. Entonces, hay que hacer políticas regionales. Urge, es urgente. No nos vamos a... No podemos entender el problema de la inmigración solo haciendo zanjas. Tenemos que tomar políticas regionales para hacer cupos y entender que esto es un problema que tenemos que asumir todos los gobiernos sea cual sea su corte, ¿no? Y también con los países vecinos. Y también con... Regional, por eso digo. O sea, regional no es un tema nuestro, es un tema de la región, es un tema que nos corresponde a nosotros. Sí, porque en Europa el tema de la inmigración ha sido el gran tema de todas las campañas prácticamente de todos los países que tienen problemas de inmigración. Italia, Francia, los países como más cotizados. Y España. Tremendo. Perdón, la cantidad de gente que se ha muerto en el Mediterráneo. Perdón, ¿se sigue muriendo la gente en el Mediterráneo? Pero nosotros tenemos el mismo, lo nuestro es completamente idéntico. Por eso digo que si el progresismo no se adelanta a entregar soluciones, las va a entregar la ultraderecha. Yo creo que nadie entrega soluciones. Aquí también sacaron un 40% y más. Yo creo que nadie entrega soluciones, eso es el problema. Los estados están sobrepasados. Con las urgencias con todo lo que hay que hacer. Y por eso que estamos en crisis, ¿no? Hay una crisis global muy compleja. Y vamos a seguir hablando de Chile. Y nos vamos a meter acá, en lo que pasa acá, porque les quiero contar a ustedes, ya saben, porque ya la vieron, ya comenzaron con ella. Porque nos preparamos. Sí, claro, estudiábamos, nos preparábamos, pero también nos encontramos con ella en maquillaje y tuvimos la oportunidad de conversar un poquito. Ahí, porque viene a la vuelta de esta pausa la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. y vamos a conversar de muchos temas, tenemos de todo, economía, la macrozona sur. Porque acaba de recibir un nombramiento muy importante, ¿no? Exactamente, a la vuelta aquí en Pauta Libre. Ya estamos de vuelta en Pauta Libre y nos acompaña la ministra de Desarrollo Social y también ahora la coordinadora interministerial de la macrozona sur. Es un trabajo bien difícil que hay que hacer ahí. Hoy día atacaron con armas de guerra también a un vehículo de carabineros. Gracias a Dios no hubo heridos, o sea, no hubo heridos, no hubo pérdidas que lamentar más allá del vehículo. Pero todavía está muy grave el camionero que recibió el balazo el viernes pasado también con balas de guerra. ¿Qué hay que hacer en la macrozona sur? ¿Cómo se soluciona qué van a hacer ustedes en esta coordinación interministerial? Bueno, yo creo que es importante explicar un poquito el tema. Primero, aclarar de que la estrategia para ver el problema de la macrozona sur tiene cuatro áreas. Un área principal que es seguridad que lidera el subsecretario Monsalve. Hay un área que tiene que ver con... Subsecretario del Interior. Sí, un área que tiene que ver con una comisión de verdad y reparación que lidera la ministra Sitches así como los diálogos y la ministra Sitches me pidió que coordinara la respuesta interministerial al problema básicamente de desarrollo social. Perdón, esto significa que el gobierno decidió tomar el problema el conflicto con los pueblos originarios y en este caso con el pueblo mapuche en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía de una manera global. Así es. Pero ya había leído que eran cinco ejes. No, son cuatro. A menos que a mí se me haya... ¿Qué puede ser? Que se me esté acabando. No, pero lo más seguro es que me equivoqué yo. Entonces, uno es seguridad, el otro es la comisión verdad, el otro son los diálogos y el otro es la coordinación interministerial. El asunto de la pobreza, las tierras, las aguas, etc. Ahora, es interesante cuando uno va, yo estuve toda la semana, casi toda la semana en la región, en Temuco y bueno, y alrededores. Nos reunimos con muchas comunidades, con muchos loncos, con los empresarios, con todos los alcaldes, con los alcaldes mapuches, con... hicimos la coordinación interministerial para empezar el gobierno en terreno y uno se da cuenta que este problema es un problema tremendamente profundo. Son 200 años y hay un tema de fondo que aquí es la definición si somos o no somos un país en el que coexisten distintas naciones y esa definición de fondo de alguna manera marca todo lo posterior. Hay una historia efectivamente de pérdida de tierras mapuches y un Estado que no ha dado cuenta de esta realidad. Entonces, uno ve, por ejemplo, que las personas, las comunidades están viviendo en una pobreza brutal. Se les ha dado tierras, pero, por ejemplo, las tierras puede que no tengan agua porque no hay una... Pero con los forestales. Entonces, quiere decir que en el asunto de la CONADI perdona, pero yo vengo hace tiempo con ese tema que me tiene... Porque yo creo que se requiere una comisión verdad para el desastre de la CONADI. Porque ha sido un botín de guerra. Perdón, pero usted recientemente rechazó, vi, apenas asumió, la licitación de un catastro que ya había tomado razón la Contraloría, un catastro de las tierras adjudicadas pero también las hectáreas que quedan por restituir a comunidades que están reclamando tierras. No, 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 no. Bueno, esto es solamente una licitación para un catastro de tierras, para... Solo eso. Solo eso. Ese catastro... 5 mil millones de pesos. Sí, y yo la dejé sin razón, quiero ser súper clara, porque nosotros tenemos un catastro de tierras. En la CONADI existe. Si usted, de hecho, entra a la página web de la CONADI, puede ir al catastro de tierras y está. Entonces, probablemente esto podía generar en el margen, pero lo que yo creo que era, era más bien como una manera de decir, estas son las tierras y no hay más. Ministra, sí. Esto usted dijo que era un problema ancestral, por supuesto. Así es. 200 años, etcétera, etcétera. Y cultural y de dignidad. ¿Le gusta a usted el nombre Macrozona Sur? ¿Se siente cómodo con ese nombre? ¿Es el que va a adoptar el gobierno para tratar esta materia? Yo me siento cómoda con Gualmapu. Me siento cómoda con Gualmapu porque eso es la denominación de toda la tierra que tiene que ver con un territorio que no tiene la misma... Que no es la Araucanía solamente. Claro, que no tiene la misma connotación. Porque llega hasta Chubut, es Gualmapu. Bueno, pero usted me pregunta y yo le digo, yo me siento cómoda con ese nombre. Pero no lo van a usar como gobierno. No sé, yo creo que no hay una definición. Mira, lo que estamos diciendo es Gualmapu, Macrozona Sur, Araucanía... Es que Macrozona es guerrero, es bélico. Es que los detalles no son detalles en esto. Es verdad. Cuando hay dignidad por medio y cuando hay tanto tropillo ancestral, esos no son detalles, ministra. Yo me siento cómoda y quiero volver a reiterarlo con Gualmapu. Independiente de que efectivamente Gualmapu se extienda también a otros países, pero hay una parte de Gualmapu que es chilena, que está en territorio chileno y para mí ese nombre es el nombre que deberíamos utilizar. Ministra, usted entró a una zona que es la zona de mayor pobreza en el país, pero además usted está hablando de las tierras, que es el problema de la reivindicación que está en el centro, en el nudo, en la esencia del problema. Pero la Conadi lleva dos años sin entregar tierra. Así es. Los empresarios forestales en la Corma, la Corporación de la Madera, han dicho que había 38, algo así, licitaciones que estaban listas, perdón, entregas de tierra en que ellos habían decidido, empresas de la Corma entregar esas tierras a comunidades, pero también el diputado Diego Schalper dice que se habían usado los mismos títulos para comunidades distintas que esto había sido un botín de guerra. Entonces, antes de entrar a entregar tierra, que es el tema central, ¿cómo lo va a hacer, Ministra? Bueno, le puedo decir lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora es efectivamente hacer finalmente, tener la trazabilidad de todo lo que está en proceso en Conadi. Tenemos 926 peticiones, presentaciones de reparación. ¿De comunidades? De comunidades, 926. De esas, hay 31 que están listas para poder negociar y eso es alrededor de 75 mil millones. El presupuesto anual de tierra históricamente es alrededor de 65 mil millones, sin embargo, lo que nosotros tenemos en este momento son alrededor de 20 mil millones. ¿Por qué? Porque la estrategia de la anterior administración era utilizar algo que se llama el 20A, que es que uno le entrega las platas de manera individual a la familia o a las personas versus entregar a través del 20B que uno reconoce a las comunidades y entrega a las comunidades. O sea, estamos hablando de reconocer una comunidad que reivindica la propiedad que le ha sido arrebatada de un terreno. Así es. Pero ahora, ¿cómo nos garantiza la ciudadanía, a quienes nos están viendo en sus casas, que ese precio que ustedes están pagando es real? Espérense, déjeme terminar porque creo que es importante. Entonces, ya había una licitación en curso que estaba lista y que al final había sido por el 20A. Aparte de la subejecución, además se cambió el foco. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Por un lado, sabemos lo que tenemos para comprar, para empezar a comprar, lo que vamos a hacer, pero tal como usted dice, tenemos además un problema de mercado que no es menor. han habido personas que han comprado tierras para que se las compren. Y ahí el principal problema que tenemos son las reglas de tasación. Las tasaciones se encargan afuera. Entonces, ahí le estamos pidiendo en este momento apoyo al Ministerio de Bienes Nacionales para que ellos nos envíen tasadores ahora ya y poder mirar realmente de lo que estamos hablando. Su tarea no es fácil, obviamente, ¿no? No. Todas las fuerzas, pero además porque usted representa en estos momentos un estado muy fallido respecto de las personas que van a estar al otro lado de la mesa. ¿Cómo se recomponen o qué estrategias tiene usted para recomponer confianza después de la operación Huracán, por ejemplo? Yo, sí, claro. Hablaba yo con el exdiputado René Zafirio que él va a representar como abogado a un empresario maderero que fue entrevistado acá en Mentiras Verdaderas que señala que y hay una acción legal al respecto de que hay, según él, mafias de carabineros de carabineros uniformadas que están en el negocio de la madera para después cobrar por los servicios de protección a los camiones. René Zafirio es abogado de esa causa que está dicho públicamente y hay una acción judicial. ¿Cómo se recuperan esas confianzas? Bueno, yo creo que las confianzas se recuperan con hechos y creo que en el caso de Araucanía, Macro Zona Sur, Uruguay, Mapo, las confianzas se recuperan mostrando cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que mostrar desde el punto de vista del conflicto con las comunidades? Fundamentalmente mostrar que tenemos la intención no solo de entregar tierras, sino que entregar tierras urbanizadas con agua, con apoyo para volver a que sean productivas y cerca de donde viven las comunidades. en este plazo? Este año hemos empezado a comprar. ¿Cuántas? ¿Cuántas miles de hectáreas o cientos de hectáreas o cuántas? Déjeme decir, en total de esas 926, de esas 926 corresponde alrededor de 300.000 hectáreas, que es igual a todo lo que se ha entregado hasta ahora. Ya. Por lo tanto, estamos hablando para este año vamos a poder comprar alrededor de 25.000 millones, lo cual no es mucho y estamos teniendo de hecho mañana una conversación con el ministro de Hacienda para ver cómo vamos a responder. Ahora, los temas de seguridad de las mafias, los grupos que existen, no solamente desde el mundo mapuche, es algo que tiene que ver y es una labor de seguridad que es lo que corresponde que está haciendo el subsecretario porque igual va a tener que usted involucrarse porque usted va a tener que enfrentar crimen organizado, o sea, por primera vez hemos escuchado al señor al que le balearon, le incendiaron la casa ayer, creo que el señor Sepúlveda se llama, en que dice aquí hay crimen organizado, Mauricio Sepúlveda, hay crimen organizado, o sea, el robo de madera son 133 millones de dólares, se calcula que es la pérdida que hay por el robo de madera, usted se da cuenta, si son 25 camiones que transitan con toda esa madera, cómo no los pillan, cómo no hay tracebilidad, cómo no se le exige porque van a exportación, y salen de los puertos del sur, cómo no entra el sí, actuar para ver, a ver, dónde están las guías de despacho, son falsas, son verdaderas, quiénes son los dueños finales de esto. ¿Cómo hay denuncias tan fuertes públicas y no hay nadie detenido? Bueno, yo... ...de este señor que denuncia mafias de Carabiner. Yo le quiero decir que... O por último, nosotros creemos que efectivamente ha habido un tremendo descuido del Estado histórico para resolver este problema. Como es un problema que está como allá lejos, y en general, excepto en los últimos años, la... no era tan claro que fuera tan importante, porque está allá, no se le ha dado la importancia que tiene. Nosotros creemos que este es un tema trascendental de solucionar o de avanzar, porque nosotros no lo vamos a solucionar en cuatro años, pero sí podemos avanzar con una estrategia seria que logre algunos resultados. Nos decían de todos lados allá con quienes conversamos, esto es típico, no va a pasar nada. Todos los gobiernos llegan igual. llegan acá y dicen vamos a hacer diálogo. ¿Y qué diálogo si los diagnósticos están hechos? Han hecho comisiones en todos los gobiernos, desde el gobierno de Elwin en adelante. El diagnóstico está súper claro, el tema es avancemos. Eso lo dicen tanto los empresarios, entonces lo que mi labor en este momento es efectivamente avanzar. El 90% de las comunidades son comunidades pacíficas que quieren avanzar. Pero ministra, las no pacíficas, por ejemplo, la CAM ya desechó como vocera válida a la ministra Sitches y también al subsecretario Monsalve. ¿Usted tiene la intención de reunirse por ejemplo con dirigentes de la CAM o con las personas más violentas de la zona? Nosotros lo hemos dicho como gobierno, nosotros nos vamos a reunir con todos aquellos que quieran conversar con nosotros, con todos, con todos, desde los empresarios hasta cualquier, y eso es así. O sea, desmiento un informe de Interferencia.cl que salió esta semana donde señala que hay documentos de febrero, o sea, de asesores del presidente Boric que se tenían que aislar grupos más violentos en esta búsqueda de entendimiento. O sea, siempre hay un montón de trascendidos documentos, etcétera. La posición del gobierno es la que yo estoy expresando. No sé si durante la preparación de gobierno hubo circulando probablemente un montón de propuestas, pero esta es la posición de gobierno. Tampoco tengo idea, aparece el nombre ahí, pero uno no sabe realmente. Entonces, es importante decir que la posición del gobierno ha sido esa desde el día uno, digamos. Y porque usted ha sido nombrada, ¿no? O sea, está hablando con potestad para decir... Estoy hablando con potestad, sí. Entonces, por lo mismo quiero preguntarle, como usted es ministro de Desarrollo Social, ¿cómo va a ser además para ocuparse de la miseria? Porque hay miseria en esa zona. Pobreza dura, la canasta familiar es más cara que en el resto del país. ¿Cuál es el programa para eso? El programa para eso, esto tiene que ser con el gobierno regional. Cuando digo el gobierno regional estamos hablando, cada ministerio tiene representantes que son los Ceremis en el gobierno regional. Lo que conversamos con los Ceremis es que vamos a armar un plan de trabajo que vamos a ir monitoreando los avances mes a mes. Las próximas tierras que entreguemos tienen que tener en paralelo asegurado que hay una PR, que es agua potable rural, asegurado que tengan electricidad, asegurado que tengan conectividad. Eso significa energía, energía y telecomunicaciones. Significa vivienda, significa el MOB sobre todo que es fundamental y significa ordenar y ver cuáles los proyectos de la región porque ese catástrofe, el último que lo hizo fue Egaña que tenía Rodrigo Egaña que tenía el plan de inversiones listo cuando terminó el gobierno y partimos de nuevo. Entonces tenemos que hacer un plan de inversiones rápido para que no vuelva a pasar lo mismo. y esa es una de las primeras tareas hacer un plan de inversiones y vamos a trabajar ahí con su DERE coordinadamente y por cierto con el subsecretario Monsalve también. Ministra, insisto, yo no quiero ser majadera pero hay un tema complejo. Ha habido corrupción allí, muy importante. Está tomando medidas para evitar que se pague más de la cuenta a personas que incluso han hecho autoatentados como ha quedado mostrado en la justicia. para pedir que le compren su tierra porque está siendo reivindicada. Para todos los sobreprecios. Especulación. La especulación del suelo en este país en general es terrible pero en esa zona mucho más. Y estamos hablando de que han muerto 11 personas este año como nunca antes y 28 han quedado gravemente heridas. o sea estamos hablando de una urgencia por vidas de seres humanos que están allí arriesgándolo todo a medida que el conflicto aumenta. Bueno todo el tema de seguridad el subsecretario Monsalve está yendo a la región y está primero han equipado y se ha equipado a los policías segundo se ha aumentado la dotación y tercero tenemos que asegurar de que efectivamente se cumpla con todo lo que tiene que ver con las investigaciones con todo lo que tiene que ver el resguardo de caminos hay caminos que son los que sabemos que es donde se producen etcétera etcétera ahora ¿cómo vamos a hacer para avanzar en las conversaciones? Bueno dialogando ya partimos dialogando y el problema efectivamente como usted dice es un problema muy muy grave muy muy grave ahora ¿cuál es la única ventaja que tiene este momento? tiene dos el contexto de la comisión de la constituyente que es importante y la situación está tan deteriorada tan deteriorada que ya las partes están dispuestas a conversar de verdad porque están perdiendo todo o sea están perdiendo los comerciantes es una región que está rezagada porque las inversiones finalmente llegan en global pero la inversión en global no sirve porque lo único que hacen es generar más inequidad en la zona ¿y qué pie están las grandes forestales? espera un poquito es que quiero contestarle a Mónica porque hasta ahora no le contesto qué voy a hacer con nadie ya y Mónica y no le he contestado a propósito no le puedo contestar hoy día pero lo que sí le puedo decir es que vamos si pues se ha sido nombrada el jueves tampoco le puedo pedir que tenga el programa pero mire en las próximas dos semanas usted va a saber lo que vamos a hacer con la Conadi pero adelante algo me encanta me encanta porque sabe que eso requiere verdad yo sé que requiere la urgencia ahora para adelante pero ojalá en algún momento tengamos la disponibilidad para mirar porque gran parte del conflicto ha sido porque se ha habido tráfico con las tierras ojo y la Conadi es la se creó con la ley indígena para ser el representante de los pueblos frente al Estado es decir es quien garantiza media entre comunidades y el resto y ese rol no existe es un ministro de fe claro ese rol no existe hace mucho tiempo y además los mandantes los que gobierna es un hay un gobierno corporativo que es el grupo asesor que son elegidos por las comunidades entonces la Conadi se debe a las comunidades representa a las comunidades y no se está tratando con el respeto que merece también se desvirtuó como como otras instituciones también se desvirtuó se desvirtuó y las comunidades no se sienten representadas para nada para nada que están ahí y por lo tanto hay que llegar a hacer una limpieza importante y entre otras cosas por ejemplo fíjese usted que tenemos una oírse en que no hay hablante entonces llegan en una oírse que está armada de un modo tal que es como nosotros armamos pero las comunidades es distinto toman mates se sientan tienen otros tiempos todo eso parece insignificante pero no lo es no lo es son símbolos importantes de respeto de respeto a una comunidad que compartimos territorio lo mismo con las conversaciones con las conversaciones estamos hablando de autoridad a autoridad cuando hablamos con los loncos puede que a muchos no les guste y encuentren como esta cuestión si Chile es un estado unitario por eso que partí diciendo la definición primera es eso y en base a esa definición la conversación es totalmente distinta creo yo yo le preguntaba por las forestales que es un protagonista de todo esto en que pie de acuerdo están las forestales las grandes forestales bueno lo que hemos conversado disculpe ministra porque también hay versiones de prensa que se están vendiendo tierra a empresas extranjeras así es y eso posibilitaría o perjudicaría en realidad la compra por ejemplo del estado de esas tierras si hay una empresa importante extranjera de por medio si hay mucho hay mucho tema y también por cierto la posibilidad de crear empresas extranjeras pero tener los mismos dueños digamos que no es menor con la ley que se está tramitando del beneficiario bueno esperamos que salga la ley del beneficiario final todo eso se obviaría es tan importante avanzar en eso ahora lo que yo he conversado que no yo no he tenido grandes conversaciones he tenido un par de conversaciones preliminares con todos los empresarios incluyendo el representante de Corma creo que se llama la corporación de la madera ellos dicen dos cosas una dicen que están disponibles a conversar y entregar territorio están disponibles a distintas maneras de pago incluso pago diferido o entrega de otras tierras en este momento dicen nosotros nosotros con la situación que tenemos no podemos seguir por lo tanto estamos disponibles a negociar y también si hay comunidades que quieren arrendar sus tierras para producir y hacer algo conjunto también están disponibles entonces ¿qué es lo que hay? hay una intención por lo menos en lo dicho de todos de todos los cuales yo conversé y de todas las comunidades y los loncos con que conversé de avanzar bueno obviamente las comunidades había una señora que que me dijo en una desayuno que hicimos con todas las comunidades en Loncoche me dijo ministra mire yo crecí viendo a mi abuela y a mi mamá pelear por las tierras estas tierras que nos despojaron y me dio todos los detalles yo he envejecido peleando por la misma causa y quiero no morir sin haber recuperado las tierras porque se lo debo a mis hijas y a mis ancestros cuando es bien distinto hablar de la región y del problema sentado en la oficina o desde acá hasta allá es verdad es es muy 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 impactante ministra la quiero cambiar de tema porque también es ministra de desarrollo social y también tiene pega por delante le quiero plantear el fracaso de los quintos retiros de la semana pasada dejó el descubierto las grandes necesidades de la gente le pregunto directamente va a haber ayuda directa a la gente hablo de bonos de IFES de algo ¿tienen pensado ustedes como ministerio eso? nosotros sabemos que en este momento el problema más urgente que tenemos es el costo de la vida y que los ciudadanos no pueden esperar va a haber ayuda directa un mecanismo específico se va a anunciar alrededor del martes de esta semana ¿cuándo estará la reunión con la CUT? mañana se están ultimando los detalles claro porque es ahí la CUT planteó la canasta y el salario mínimo por lo tanto ahí habría que entregar una respuesta ¿no? sí ambas cosas se están conversando como digo va a haber un anuncio probablemente en la semana a comienzo ojalá o a mitad de semana pero efectivamente va a haber apoyo porque pero apoyo directo directo o sea estamos hablando de bonos de ayuda de plata yo no me quiero referir al mecanismo pero lo que puedo decir es que efectivamente va a haber apoyo porque eso es lo importante en este momento pero además no nos olvidemos que está este plan Chileapoya que ha salido medio como pero tiene mucho mucha ayuda por ejemplo el subsidio protege se agregó hasta los 4 años los niños de las mamás que no tienen jardín infantil para ella eso tiene efecto inmediato por ejemplo el tema del transporte público también tiene efecto inmediato por ejemplo se está ayudando alrededor de 100.000 pymes a través de la Corfo pymes no bancarizadas para apoyarlos que puedan durante este tiempo generar negocio por ejemplo en el caso del ministerio que yo dirijo nosotros estamos haciendo tres medidas la primera medida es que estamos generando la posibilidad de aumentar el sistema de cuidado las cuidadoras el apoyo domiciliario etcétera para postrados segundo lugar estamos aumentando los centros de día a un porcentaje a todas las regiones del país no los centros de día a básicamente el doble lo que tenemos ahora y los ELIAM a todas las regiones del país pero además está el programa de 4-7 que no es menor en este momento hay alrededor de 300 escuelas que tienen este programa que es que los niños se quedan después del trabajo en la escuela o sea después del colegio después del colegio claro después del colegio en la escuela y también que no es menor el IFE laboral bueno pero lo que se quiero saber si es efectivo que se descartó un nuevo IFE o sea el IFE alcanzó a una gran cantidad el IFE universitario en cambio ahora se piensa focalizar el IFE laboral no ahora la ayuda que se va a dar no bueno eso es lo que estamos viendo hay cosas que ya se descartaron eso es lo que aparece en los anuncios de la los los trascendidos que aparecen no el IFE laboral nosotros dijimos no estamos hablando del IFE que lo que se va a anunciar ahora se había descartado un IFE como fue una en que no hay compromiso de que se va a ser utilizado en alimentos porque lo que le está faltando a la gente es plata para comer sí bueno y eso justamente es lo que se va a anunciar insisto nosotros tenemos claro que el principal problema que tenemos nosotros como ministerio calculamos el costo de la canasta básica el cálculo subió 4% ahora aquí uno se da cuenta al tiro que la canasta básica es una parte de la situación porque si la inflación subió a 9 y uno va al supermercado y se da cuenta que probablemente un poquito más pero sabemos que el costo de la canasta ha subido y por lo tanto esa es la primera prioridad ¿qué reflexión le cabe a usted como ministra de desarrollo social y con todos estos malabares que está contando de cómo ayudar a las personas que están sufriendo tanto en este país en estos momentos que la banca haya ganado mil millones de dólares en dos meses enero y febrero ¿en qué país estamos? ¿qué reflexión le cabe como ministra de desarrollo social? bueno yo creo que aquí estamos en un país que lleva 40 años de una ideología totalmente neoliberal en la cual el tema es ráscate como pueda o sea mil millones de dólares con una mirada individual para todo uno aquí compra un seguro de jez uno aquí compra un seguro de salud y todo eso es de manera individual y si me quiero educar tengo que gastar porque también no es posible y si me quiero educar compro la educación mira leí un artículo no me acuerdo dónde en este momento pero en que decía que cuando había venido Friedman la primera vez en el 75 Matamala Daniel Matamala la columna que es extraordinaria claro que es extraordinaria claro que decía que cuando vino Friedman él decía que la educación por ejemplo era un mercado y que tenían que haber clientes que compraran al mercado y que el mercado regular bueno nosotros como país para poder ser libre Piñera dijo lo mismo nosotros como país ¿cómo podemos transformar esto de que nos convirtamos en ciudadanos con toda la plenitud de derechos convertirse como ciudadanos segundo aprobar mira la otra cosa hay un montón de temas con la convención constituyente sin embargo el derecho a la salud está aprobado el derecho a la vivienda está aprobado el derecho a tener una jubilación está aprobado vamos a ver el texto final pero yo por lo menos tengo grandes esperanzas a mí me basta una frase si usted me pregunta una la constitución Chile es un estado social de derecho si la constitución dice eso y nada más cambian todas las reglas del juego entonces como queremos cambiar las cosas yo la quiero llevar a la aplicación práctica usted es ministra de desarrollo social y la familia y se supone que este gobierno es feminista uno de los grandes vacíos grandes deudas que tiene este país el estado es que la gran cantidad de mujeres de los barrios vulnerables son jefas de hogar así es y eso no lo quiere asumir nadie ¿por qué? porque hubo una influencia en la iglesia católica que no quiso asumir que en este país es un país de huachos porque los hijos están con padres ausentes más del 60% incluso llegando al 70% las mujeres de los campamentos de las poblaciones vulnerables partiendo por el padre de la patria que le llaman entonces yo quiero preguntarle es que a mucha honra ¿no? claro el país de huachos no puede ser que sea un insulto o sea mucha honra entonces lo que yo pregunto es ¿qué vamos a hacer para contabilizar a esas mujeres? entregarle porque no sabemos ni siquiera cuántas son ni dónde están porque además llevamos dos años de pandemia en que y usted lo sabe mejor que nadie ministra los encuestadores no han ido a terreno y hoy día es bien complejo llegar a terreno hay lugares donde no entran ¿qué vamos a hacer para suplir esa mirada en terreno para poder llegar donde esas mujeres que lo necesitan ahora inyección a la vena? bueno déjeme decirle una primera medida que va a pasar prontamente probablemente de aquí a un mes una de las cosas que ocurrió en enero es que se cambiaron nueve indicadores del cálculo de registro social de hogares del tramo uno de esos indicadores es cómo se mide padre ausente antes era la declaración jurada ahora tiene que haber o una declaración jurada de ambos usted se imaginará que esa cuestión es imposible no ponerse de acuerdo va a ir no pero si está ausente no existe está ausente o una denuncia por violencia o un juicio entonces pasó que el número de mujeres que le subió mujeres con padre ausente que le subió el registro fue alrededor de 150 mil por ahí eso lo estamos corrigiendo y lo estamos en este momento eso lo vamos a dejar sin efecto porque evidentemente esa medida por sí misma es una medida que va a permitir mejorar la protección en paralelo estamos diseñando en este momento el módulo de la encuesta que hacen para poder efectivamente estimar porque la encuesta que hacen es una muestra probabilística no es un censo pero para poder estimar cuántas son esas mujeres que es la mejor estimación que tenemos y además estamos lanzando ahora una encuesta que va a contar las cuidadoras porque uno de los temas que tenemos es que hay un porcentaje importante de mujeres que son cuidadoras y también las personas con dependencia porque es lo que hay un porcentaje ahí también de población que no puede trabajar pero que además tiene una familia con un impacto brutal porque tiene a alguien con dependencia en lo más estructural hay una de las reformas centrales de este gobierno en la generación del sistema integral de cuidado aparte de reforma tributaria que va este año reforma de pensiones que va este año ya para los años que vienen va el sistema nacional de cuidado y las otras reformas estructurales que están en el programa ¿qué esperanza tiene de puesta usted la reforma tributaria ministra? ¿qué plazo? ¿qué esperanza tiene usted puesta en esa reforma tributaria? ¿qué espera? la esperamos recaudar es súper simple esperamos recaudar alrededor del 4,5 el PIB ¿y piensa que van a tener el apoyo del Congreso? bueno o sea porque ha sido difícil el tema del Congreso ahí tenemos otro tema que tenemos un Congreso que en este momento está extraordinariamente digregado en pequeñas fuerzas que tienen además al interior de las fuerzas no son homogéneas no existen los partidos como existieron por lo tanto la única manera es conversando generando trabajo prelegislativo y convenciendo o sea si nosotros sabemos que necesitamos nosotros pagamos en total más o menos el 19% del PIB en impuesto en Estados Unidos el 25% en Europa el 44% y la pregunta entonces ok entonces les ponemos impuesto a todos no ¿por qué? porque por lo que estamos diciendo por lo tanto tenemos que pensar en impuestos específicamente aquellos que tienen más a propósito de la banca que hablábamos que ganó mil millones de dólares en dos meses más del 50% de lo que arreglamos en impuestos es IVA que es el impuesto más regresivo de todos en ese país que lo pagamos todos en ese país estamos claro y por qué tenemos ese impuesto porque los impuestos estructurales nunca ha sido posible instalarlo esta reforma urge la reforma tributaria urge y el rollo exactamente todo el lobby que hay que además tenemos otro problema como las exenciones tributarias que son una una frescura inaudita ahora o sea por ejemplo todo el lobby que ha hecho la empresa la construcción y vamos a tener que poner impuestos si queremos realmente enfrentar la pobreza que tiene tal cual ahora ahí tenemos un problema que es que la gente en general no entrega no entrega poder tampoco entrega dinero muy fácilmente y yo diría los tres temas que en el fondo marcan prestigio poder y dinero entonces para lograr pasar esto en el congreso necesitamos la ciudadanía pero para eso se requiere comunicar bien de acuerdo o sea yo creo que una de las cosas que ha fallado antes es que cuando usted dice se requiere dialogar pero también se requiere saber con exactitud que es lo que quiere el gobierno los proyectos con detalle o sea este es el punto de partida para poder saber dónde se le quitan los dientes y por qué se le quitan los dientes a los proyectos que entran con dientes con muelas con colmillos el tigre es precioso y después sale un gato con lepra uno sopanda lo importante es que la ciudadanía sepa por qué se le quitó este diente esta muela a qué se debe debe a un lobby o es porque realmente es el interés de Chile yo creo que estamos en ese punto así es y por eso que estamos reforzando toda nuestra comunicación nosotros actuamos como gabinete y hablamos todos de todo ahora la reforma de pensiones por ejemplo que está liderando la ministra Janet Jara es claro cuáles son los puntos hay que explicarlos bien qué significa que sea con aporte de tripartito de empleadores trabajadores y el Estado que es un tema que cambia qué significa que se solidarice una parte para qué se solidariza porque como estamos en esta sociedad que hay un montón de personas que nacieron en un Estado con esta concepción de individuo de lo mío es mío no entienden esta cuestión de que haya fondos lo mismo pasa cuando se plantea el fondo de salud la gente dice yo no quiero que se yo confunden el financiamiento público con la manera como se administra pero toda la gente quiere un servicio de salud público quiere no sé si toda la gente la mayoría estamos hablando de la mayoría la mayoría de la población hace cola en los CESAM en los COSAM en todos los hospitales o sea de verdad la mayoría quiere una atención oportuna y no estas largas esperas que son bien poco dignas pero fíjese Mónica que en pensiones por ejemplo si usted pregunta si quiere reforma de pensiones todas las personas dicen que sí pero si pregunta el tema de quién son los fondos todos dicen que ellos quieren los fondos de su cuenta la gran mayoría el tema del fondo de solidario que significa que cuando uno envejece tiene pensiones mayores porque ese fondo permite que los que están ingresando al mercado subsidian a los que están retirando hay que ser escuela cívica con eso si uno lo explica bien lo que significa un sistema solidario y de reparto yo creo que se va a entender como tal yo también que se elija no quieres reparto bueno entonces gana lo que está ganando alguien que está pero también depende de que tengas contrato y lo que está ocurriendo hoy día es una precarización acelerada que no teníamos nosotros o sea hoy día hay una gran cantidad de gente que no tiene contrato no tiene contrato entonces esa gente no tiene ni una posibilidad ni de ser solidaria ni no solidaria porque no tiene seguridad social para ella así es pero por otro lado Mónica y esto también es importante uno tiene que mirar las tendencias las tendencias son hacia la el empleo no formalizado en el mundo otra cosa es el empleo precario y él hablaba del empleo precario y el empleo precario evidentemente que tenemos que tener mecanismos para que esas personas coticen y esas personas tengan su jubilación y si no pueden cotizar el Estado lo haga por ellos en el momento que es que pero ese es un país diferente ese es el país porque las personas votaron que efectivamente aprobaban el cambio de constitución entonces en este momento es el momento de decir ahora se juega efectivamente que lo que votamos sea efectivamente lo que ocurre ¿y usted cree ministra que la gente lo entiende porque las encuestas del presidente y todo el gabinete van a la baja y la gente ha tenido muy poca paciencia hablábamos en el primer bloque de Macron y de las elecciones en Francia de cuánto duran las lunas de miel y claramente la luna de miel de Gabriel Boric duró muy muy poquito otras cosas con guitarra dicen yo le pregunto de medidas más concretas no de estamos pensando estamos evaluando vamos a hacer pero Carolina hemos hablado de medidas concretas Planche le apoya hemos hablado de medidas concretas ingresa la reforma tributaria de aquí alrededor de un mes concreto ingresa la reforma de pensiones alrededor de septiembre estaba pensado para después concreto va a haber un aumento del salario mínimo a 400 mil mucho antes de lo que pensábamos concreto va a haber subsidios directos a las personas para paliar esta crisis en particular y eso es lo que se está viendo cuál va a ser el mecanismo eso es concreto oye a mí se me quedó una pregunta en el tintero pero del tema pero dígala déle nomás vas a volver al pasado vuelva oiga ministra te quedaste en el pasado me quedé en el pasado que soy un nostálgico bueno yo también me gusta la música clásica y el rock clásico oiga ministra a propósito de lo que está haciendo ahora y su papel ahora de moderadora que tiene que hacer ahí en la araucanía ¿cuál fue la gran enseñanza que sacó el gobierno después del desastre le temo cuistos? era buena la pregunta Fray que bueno que la existe yo diría que a veces hay que hacer un gran rodeo para dar un gran paso esa es la enseñanza que sacamos y en silencio y en silencio hay que visitar y no no ir nomás, no poquita presa mucha conversa no en la oficina en los lugares ir a donde las personas más que y bueno, y todos somos nosotros como todos nos equivocamos y vamos a cometer errores y seguramente que yo me voy a mandar un par de cosas y ahora todavía todavía no nada así, pero seguramente cada uno de nosotros usted aceptó este puesto así coordinadora interministerial claro, lo que pasa es que suena como mucho más importante pero como insisto, este es un componente nosotros somos un equipo, el subsecretario Monsalve usted es un equipo, son parte de un equipo pero del problema más urgente más candente o sea, usted va a tener que hacer el rostro de la coordinación claro, junto con el subsecretario Monsalve pero efectivamente bueno ¿qué le puedo decir pues Mónica? para eso estamos pues lo único que le puedo decir o sea, cuando uno asume un cargo en un gobierno está para darlo todo para que ese gobierno tenga éxito yo trabajé con la presidenta las dos veces con la presidenta Bachelet así es y la primera vez hicimos como en su secretaría de salud pública hicimos todo un programa que se llamaba los 13 pasos hacia la equidad que tenía una serie de cosas comunas vulnerables fue con las comunas vulnerables una serie de cosas y eso hasta el día de hoy está entonces es una cosita a lo mejor pequeña pero quedó después en FONASA cuando llegamos usted no tenía una interacción directa en que podía inscribirse en el consultorio podía inscribirse en FONASA todo hacerlo desde su casa y nuestra plataforma web era una plataforma que decía la directora de FONASA fue a ver si estaba yo dentro de la esquina etcétera pero pagaron bien caro por esa plataforma no si antes habían pagado bien caro ah no sé si antes pero 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 lo que le puedo decir yo es que si usted va ahora puede hacer un montón de cosas en línea en ambos casos en ambos casos nos sacamos la mugre todos todos los que estábamos en ese gobierno como nos haya ido nos sacamos la mugre y ahora nos vamos a sacar más la mugre todavía porque este es un gobierno que intenta hacer transformaciones pero porque estamos en emergencia ministro claro porque este no es un momento cualquiera no no es un momento cualquiera pero al mismo tiempo no es un momento cualquiera en lo difícil que está por la situación mundial y por la situación acá pero al mismo tiempo no es un momento cualquiera por las posibilidades que hay que tenemos con una convención constituyente y con una ciudadanía que está empoderada que espera cosas rápidas pero que tiene sentido común para entender que hay un pedazo que tiene que ser ahora ya por ejemplo todo lo que tiene que ver con apoyar el aumento del costo de la vida pero que las reformas estructurales no se hacen en un mes y eso creo que los ciudadanos lo entienden y hay que explicarlo también y intentaremos explicarlo mejor ministra le queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en Pauta Libre esta noche conversamos de todo ¿qué harán más preguntas Freddy? todo bien dígame le decíamos mucho éxito en esta nueva misión que tiene este rol tan importante en la coordinación de la macro zona sur que no es nada menor como decía Mónica mucha suerte bueno buenas noches ministra muchas gracias no gracias a ustedes por invitarme que esté muy bien bueno y nosotros seguimos con el programa porque a la vuelta vamos a conversar en vivo y en directo con el ex frente patriótico Manuel Rodríguez Miguel Montesino que fue el líder de la fruga el hombre que organizó claro de la cárcel pública de 1990 espérenos estamos de vuelta completamente en vivo y en directo esto es Pauta Libre y les queremos informar a todos ustedes que se anunció para mañana de parte de ciertos grupos un paro nacional reclamando por el fracaso de este quinto retiro pero también se habla de un paro de camioneros bueno no sabemos no tenemos la información exacta pero lo que sí ya está pasando es que en la ruta 5 sur a la altura de Paine ya hay un bloqueo de camiones o sea ya se está cortando la ruta 5 sur es una noticia en desarrollo de nuevo terror a la gente que tuvo tantos problemas la semana pasada es una noticia en desarrollo la vamos a estar contando pero para que sepan estas son las imágenes que están circulando a través de las redes sociales y retomamos nuestra conversación porque seguimos con Miguel Montesino él es el líder de esta fuga de la cárcel pública de 1990 y estábamos recordando precisamente que acaba de volver a Chile por primera vez después de 27 años 30 más de 30 años más de 30 años 32 oye Miguel en tu biografía hay un hecho que me gustaría que si pudieras aclararlo en agosto de 2010 en México eras detenido acusado de robo y atacar a un policía ¿en qué contexto fue esa detención y por qué se produjo? mira hay muchos casos en nuestros países se parecen mucho Chile a México México a Chile principalmente en lo que dice relación con con el neoliberalismo las mismas atrocidades mentiras que se inventan acá por parte de los uniformados lo hacen en México nada más que en México son bastante más corruptos pero se prestan para cualquier cosa ¿no? entonces a mí en todas partes que he ido me ha perseguido el pasado de forma oprobiosa pues me han estado siguiendo principalmente los años 90 que yo llegué a México fue una cosa horrorosa pues siempre me han perseguido me han acosado etcétera etcétera entonces dentro de eso mismo está inscrito todo lo demás pues ¿no? algo parecido le pasó también a Escobar Poblete a Emilio de hecho le inventaron un secuestro no te digo eso porque yo soy el abogado de él allá en México Miguel usted es el abogado de Emilio de Raúl Escobar sí lamento decirle que yo he investigado bastante y no creo que sea mentira ¿ah sí? sí y perdóneme que se lo diga pero el caso de los secuestros en México es un hecho muy 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 terrible la cantidad de desaparecidos que hay en México es terrible espero que no lleguemos nunca a eso la vida en algunos estados de verdad es no vale y los periodistas los matan como mosca y yo investigué bastante el caso del comandante Emilio de Raúl Escobar y llegué al convencimiento de que efectivamente él tiene alguna participación en esos secuestros perdóneme pero es mi convicción sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo usted tiene todo el derecho a tener su su propia información y antecedentes yo yo me metí a ver eso por un problema de derechos humanos me metí a ver el caso de Emilio principalmente porque ese estado el estado de Guanajuato está comprobadísimo que es la misma policía la que ha llevado todos los secuestros de hecho el estado de Guanajuato Miguel pero eso ocurre en casi todos los estados el problema básico no no sí que hay en México y que la policía y las fuerzas armadas están involucradas en los secuestros porque están cooptadas por el crimen organizado sí claro 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 pero ese estado es el porcentaje muchísimo mayor que en los demás estados el estado de Guanajuato es un estado transversalmente cruzado por el secuestro y en general por el las bandas organizadas pues que son dirigidas por la policía bueno pero respecto a lo que le preguntaba Freddy con respecto a su caso en su caso hubo un montaje ¿qué fue lo que pasó? sí 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 lo mismo que pasa normalmente de hecho usted muy bien lo decía los desaparecidos son cuantiosos allá pero por qué a ti Miguel por qué a ti entonces te habrían hecho este montaje ¿por qué? porque hacía tiempo que me andaban siguiendo a mí ¿por qué? mucho tiempo ¿pero quiénes? ¿por su pasado? ¿qué grupos de quiénes? por mi pasado sí principalmente la seguridad de México en 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 complicidad con 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 la derecha chilena pues pero la derecha chilena perdón la derecha chilena hay mucho hay mucho la derecha hay mucha hay mucha lección entre la derecha chilena ¿tiene implicancia en México? ¿cuál es la relación? para poder entenderlo bien hay mucha hay muchos nexos entre entre la UDI y y la derecha chilena el PAN entonces se comunican se intercambian información etcétera etcétera la gran mayoría de los compas argentinos uruguayos chilenos que han estado allá han tenido problemas precisamente con los servicios de inteligencia mexicanos que felizmente hoy día están siendo y han sido en gran medida desarticulados por el nuevo gobierno de Andrés Manuel Miguel usted hizo prácticamente toda su vida profesional y laboral allá en México está trabajando también en el gobierno local de Ciudad de México como abogado soy asesor sí soy asesor y tengo mi despacho ha pasado mucho tiempo desde la fuga desde que usted participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ¿hace una culpa? ¿se arrepiente de algo? ¿que haya hecho? en general no o sea por eso le decía de Nath que ser tranquilo digno y y con fuerza pues yo creo que la lucha que se dio en aquellos momentos es es tuvo esas características ¿no? un sentido patriótico un sentido de dignidad y principalmente de de no rendirse ante la adversidad que era atroz en aquellos momentos por lo tanto no me puedo arrepentir de algo que que no solamente hice yo sino miles de chilenos ¿no? Miguel una pregunta muy importante pero se nos acaba el tiempo desde la cárcel Ramiro ha dicho que no existe otro Frente Patriótico en este minuto y día vigente como se ha anunciado por ahí ¿cuál es la opinión suya? ¿existe el Frente Patriótico o no? no yo creo que el Frente empezó a a morir del momento que se quebró y después de los 90 sin lugar a duda no difícilmente no no existe el Frente Patriótico aparte yo creo que algunos grupos que se autodenominan no pero pero en general no no veo por dónde no veo por dónde existe el Frente Patriótico el Frente Patriótico fue uno solo y obviamente luchó contra la dictadura ¿no hay espacio para la lucha armada hoy día en América Latina? yo pienso yo creo que en estos momentos no no hay espacio en estos momentos creo que eh los caminos que han adoptado países como como México ¿no? eh en estos momentos es la salida ¿no? eh libertaria democrática ¿no? sin lugar a duda es en mi opinión creo que que en estos momentos la vía democrática la vía electoral es el camino que que nos puede llevar por otros lados a a a ser libres y a a a conseguir ¿no? días mejores principalmente para los más afectados por el neoliberalismo y en general por esta esta situación de los últimos cuarenta años en América Latina que ha eh demolido política social cultural económicamente a nuestro a nuestro continente pues Miguel Miguel te queremos agradecer por haber conversado con todos nosotros esta noche mucha suerte me imagino que vuelves a México mañana vuelvo a México y la próxima vez que esté acá en Chile ojalá poderte tener en estudio buenas noches Miguel muchas gracias buenas noches que estés bien muy buenas noches muchas gracias adiós Mónica ¿qué pasa? es tu turno llegó el momento llegó el momento es la despedida me están apurando de arriba si yo sé entonces no tengo idea por qué si hay tanto apuro por qué no cerramos es que yo ando 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 muy indignada si es que hay una noticia que pasó así ¿no? como que el servicio de evaluación ambiental recomienda rechazar los bronces proyecto integrado ¿no? los bronces integrados un proyecto que tiene 3 mil millones de inversión y lo acaba de decidir ahora el jueves el CEA está dirigido hoy día por una de las expertas más importantes y más serias en medio ambiente es la abogada Valentina Durán es un lujo tenerla hoy día a cargo del CEA pero esto yo lo ligué ¿no? lo ligué porque los bronces nos viene penando hace mucho rato y nadie se hace cargo de los bronces y los bronces tienen una patita bueno hay que ser decir que los bronces eran chilenas sí los bronces no se nacionalizó igual que las minas del cobre pero la compró Salvador Allende en muy poca plata pero muy poca o sea era una bicoca unos franceses que la habían tenían ahí sin explotar pero al año 78 en plena dictadura los bronces fue vendida por el Estado de Chile a la Exxon una de las compañías si no la compañía más grande yo creo que hoy día ya no es la compañía más grande pero estamos hablando de las multinacionales que son dueñas del mundo digamos que su departamento de operaciones especiales la dirige un ex jefe de la CIA y se la vendió el Estado chileno en el año 78 por favor escúchenme bien en 90 millones de dólares es una burla es un chiste bueno estas son las cosas por las que uno dice nosotros nos merecemos los ciudadanos de Chile que ese capítulo se abra y saber porque ustedes no sé si se acuerdan que nosotros nacimos a la democracia con un cinturón de castidad no se investiga ninguna privatización esta merece ser estudiada es tan vergonzosa que tiene una cláusula que el gobierno chileno el Estado chileno no el gobierno tenía posibilidades de recomprarla ¿ah sea? era tan vergonzoso tenía una cláusula porque fue es vergonzoso bueno fíjense que se vendió en el año 2001 Exxon porque Exxon en ese momento estaba comprando activos mineros pero después Exxon decidió que se dedicaba solo a los combustibles o sea son todo lo que contamina y nos tiene el mundo como nos tiene ¿no? por eso que tienen que comprar gobiernos la Exxon y tienen que tener un departamento de operaciones especiales porque a eso hacen y la se la vendió Anglo American en 1300 millones de dólares de 90 a 1300 negocio ese es negocio es una buena pasada bueno cuando yo investigué esto en CIPER la venta esta del 78 a Exxon me apareció Carlos Larraín el que fue presidente de REN el que fue presidente de REN y que fue parlamentario y que fue que está en la Patagonia pero entonces él no se acuerdaba de nada yo creo que merece este capítulo ser investigado pero aquí ahí vienen otras cosas más o sea fíjense bien es que esto es muy lindo ¿no? porque es impresionante resulta que déjame buscar aquí es que hay una una descripción que es maravillosa hay una descripción que es maravillosa se me están apurando pero es que tengo mucha 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 información mucha información pero la voy a encontrar mira lo que pasa es que esta mina los bronce hay una yo encontré en todas estas cosas que está mirando encontré un 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 anuncio el tesoro mejor guardado del cajón del Maipo esto es de ahora de enero del 2022 a 73 kilómetros de Santiago está el predio Río Olivares joya turística de las 30 mil 400 hectáreas de glaciares chuta cumbre reservas hídricas avistamiento de cóndores zona muy poco visitada el paño es de Anglo American almacena 50% de las reservas de agua de la cuenca de Santiago entonces después me dicen que las aguas no están privatizadas perdón resulta que es una concesión que está per se entonces ellos decidieron que no van a hacer ahí un proyecto productivo porque la verdad que ahí sí que no pasaría el servicio ambiental el estudio pero Anglo American la tiene ahí pero la mantiene como concesión ¿para qué? no entiendo porque si no va a ser algo productivo ¿por qué la mantiene? o sea si tú tienes que ir ahí tienes que pedirles permiso para entrar lo que me preocupa es que es la zona más rica de glaciares almacena 50% de las reservas de agua pero para llegar hay que pasar por otro control de AESGENER que es dueño de una hidroeléctrica que tiene otro glaciares y otra impresionante paño en el cajón del Maipo y se extiende hasta el límite bueno ellos han tenido sanciones por alterar glaciares entonces yo quiero decir que yo no entiendo qué ha pasado aquí porque fíjense bien hay otra investigación de CIPER que cuenta el 2017 que Angloamerica le había donado donado comillas donado a la municipalidad de Nova Nechea porque está en esa comuna y ocupa el camino a Farellones 2500 millones de pesos no de dólares de pesos son buenas personas son buenas personas pero no sabemos para qué bueno resulta que el alcalde el nuevo alcalde de Nova Nechea Lira el señor Lira nosotros habíamos dicho en CIPER esto fue el 2017 que había recibido entre 2010 y 2016 2960 millones de Angloamerican bueno resulta que el alcalde de Nova Nechea que es Cristóbal Lira que es de la UDI puso en conocimiento de la Contraloría antecedentes respecto a 18 donaciones que alcanzan a los 5 mil millones de pesos esto pasó en septiembre del año 2021 tienen que ver con donaciones de Angloamerican con estudios de impacto ambiental con los glaciares contra la contaminación con el agua de Santiago estamos en escasez hídrica yo creo que este capítulo si unimos todos los antecedentes estamos hablando de un capítulo que nos indica por qué el Estado tiene que tener mayor gravitación y por qué los ciudadanos chilenos nos merecemos conocer la historia de nuestras privatizaciones de cómo nos han espoliado muchas gracias Mónica por fin además tiene que estar en la Constitución tiene que quedar claro quedo contenta la pura Ronaldo pero está bien pero resume perfecto se escupió se entendió perfecto porque hay muchas cosas mezcladas aparte era muy historia con mucho en el tintero pero es que tiene tantos datos ya mi premio nacional nuestro premio nacional nos tenemos que ir perdón en la lata pero es que esto es muy importante saben que nos anuncia que nos van a cortar el agua que vamos a tener recortes suministros hay que preocuparse de esto primero muchas gracias Mónica González Freddy que estén muy bien nos encontramos nosotros recuerden los domingos los 10 en punto esto es Pauta Libre buenas noches y